¿Cómo ve? ¿Qué más va a ver? Bien, bien, bien. ¿Tú dices mis hijos? Estos son buenas ruedas. Son las primeras de nosotros. Don Pablo Escobar. Ah, don Pablo Escobar. Considerado uno de los narcotraficantes más populares de los últimos tiempos, Pablo Escobar dejó una huella indeleble de terror en la historia de Colombia al declararle la guerra al Estado con el objetivo de combatir la extradición de narcotraficantes a los Estados Unidos. No obstante, una de las cosas que muchas personas desconocen es que el fallecido capo colombiano, líder del desaparecido cártel de Medellín, llegó a vivir en Panamá durante un tiempo. Entérate más al respecto en el siguiente video. El 30 de abril de 1984, el abogado y ministro de justicia colombiano Rodrigo Lara Bonilla es asesinado en Bogotá por sicarios de Escobar. Todo empezó cuando Bonilla lo denunció públicamente en el Congreso colombiano en 1983 por tener lazos con el narcotráfico. Escobar, quien en 1982 fue elegido al Congreso como suplente del congresista Jairo Ortega, perdió su escaño y se iniciaron así las primeras investigaciones en su contra. Por si fuera poco, en marzo de 1984, elementos especiales de la policía colombiana y agentes encubiertos de la DEA allanaron y destruyeron el inmenso complejo de cocaína llamado Tranquilandia, propiedad del cartel de Medellín. Esto último fue considerado por los narcotraficantes como la gota que derramó el vaso, lo que terminó costándole la vida al malogrado ministro. Al día siguiente del crimen de Lara Bonilla, Escobar hacía los preparativos para abandonar Colombia junto a su esposa María Victoria Nao, quien estaba embarazada, e hijo Juan Pablo Escobar con rumbo a Panamá, quedando bajo el amparo del general Manuel Antonio Noriega. No solo Pablo buscó asilo en el país canalero, asimismo lo hicieron otros cabecillas del cartel de Medellín como Gonzalo Rodríguez Gacha, apodado El Mexicano, Carlos Leder y los hermanos Ochoa. Durante todo el tiempo que se mantuvo en suelo ismeño, Escobar estuvo alojado en una casa amoblada por el sector de San Francisco, ciudad de Panamá. Incluso hasta llegó a obtener la cédula panameña. Su mujer, María Victoria, dio a luz a Manuela en una clínica privada el 25 de mayo. Los cabecillas del cartel se mantuvieron en Panamá poco más de dos semanas. Producto de las elecciones presidenciales panameñas del 6 de mayo, el expresidente colombiano Alfonso López Michelsen fungió como observador de los comicios. Pablo Escobar y Jorge Ochoa aprovechan la visita de López Michelsen para reunirse con él y que sirviera de mediador con el gobierno colombiano de Belisario Betancur para una posible entrega a la justicia de aquel país. Además, los capos ofrecieron retirarse del mercado de la droga y desmontar todos los laboratorios de cocaína que mantuvieran en su poder. Sin embargo, la noticia de dicho encuentro secreto se propaló a los medios en Colombia echando por tierra las negociaciones. El gobierno de Betancur se desligó del asunto dejando mal parado ante la opinión pública a López Michelsen. Escobar declaró que desconfiaba del general Noriega y temía que lo entregara a los Estados Unidos, país aliado en ese entonces del general, quien por cierto era colaborador de la CIA. Se dice que Noriega obtuvo unos 5 millones de dólares de los miembros del cartel por resguardarlos en Panamá, pero el general se volvió más ambicioso y les pidió un millón más a lo que los capos de la droga se negaron. Otra versión de esos 5 millones es contada por el hijo de Escobar en su libro Pablo Escobar, mi padre, en la cual al general Noriega se le hizo llegar 5 millones para que el cartel pudiera operar en Panamá, montar laboratorios y operaciones de lavado de dinero. Pero cuando Escobar se enteró que Noriega planeaba traicionarlo, termina amenazándolo de muerte y al general no le quedó más remedio que devolver parte del dinero. Posterior de la estancia en Panamá, los líderes del cartel se trasladaron a Nicaragua. Como dato final, al capo colombiano se le otorgó la cédula 4-102-701 bajo el nombre de Pedro Pablo Cabrera Caballero. Se le hizo ver como si fuera un ganadero nacido en la provincia de Chiriquí. Si hallaste este video interesante, por favor dale un me gusta y déjanos saber tu opinión con un comentario. Asimismo no pases por alto suscribirte y activar las notificaciones para que sigas viendo videos como este al momento de publicarlos.